El Papa Francisco anunció que dedicará el año 2015 a la vida consagrada. Fue durante este encuentro con la Unión de Superiores Generales. Francisco dedicó tres horas a los 120 representantes de congregaciones religiosas. El encuentro fue abierto de preguntas y respuestas en lugar de la acostumbrada audiencia breve con un discurso escrito. Los superiores generales y el Papa intercambiaron impresiones sobre cómo las congregaciones religiosas enriquecen la vida de una diócesis. Francisco les pidió que salgan de sus fronteras, dedicándose en primer lugar, y de modo especial, a los más excluidos de la sociedad. También dijo que para saber proponer la Iglesia a cada lugar deben dialogar. En cuanto a la formación de los religiosos, el Papa pidió evitar comportamientos hipócritas o clericales siendo personas acogedoras. La reunión fue larga y el Papa decidió tomar un descanso bebiendo un poco de mate. Después de la pausa continuó respondiendo a sus preguntas y poco antes de terminar, anunció por sorpresa que el 2015 sería un año dedicado a ellos. También les agradeció su fe y su servicio. Por favor, recen por mí que necesito. Gracias. 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 Gracias.